No hay más. Es el día del juicio final. ¿Estamos preparados? Bienvenidos al último día del Dakar 2024. Ricky Brabek amanecía hoy con 10 minutos de ventaja sobre Ross Branch. Ricky y Ross fueron ayer primero y segundo, así que hoy abrían pista. La tendencia de los últimos días invita a pensar que Ricky Brabek debería levantar los brazos hoy. Última especial sin grandes dificultades, pero hasta cruzar la meta cualquier avería o error puede cambiar por completo un Dakar. La mejor mujer y de hecho la única que continúa en el rally es Jane Daniels. Su padre Andy llegó aquí hace un par de días para verla cumplir el desafío de terminar un Dakar. En Original by Motul no ha habido competición. El austríaco Tobias Epster ha liderado desde el día uno. Enhorabuena a todos aquellos que han llegado hasta Jambú sin asistencia alguna. Siento mucho respeto por todos los pilotos de Malemoto ahí fuera. Este es el reto real. Este es el verdadero rally Dakar. Momento ahora para hablar de Noah. A pesar de no haber querido mirar sus resultados en todo el Dakar, ha terminado siendo destacado porque ha ganado en rally 2, un décimo en la última especial y un décimo en la clasificación general. Es el primer indio en toda la historia en ganar un título del Dakar. Romain Dumontier fue líder durante buena parte del rally, pero al final ha terminado segundo y tercero ha sido el sudafricano Bradley Cox. Con sus cuatro especiales dentro del top 10 han sido un décimo, dúo décimo y décimo tercero en la general final. El vigente campeón Kevin Benavides había ganado la etapa 3 y la etapa 8 y el argentino ha querido cerrar el Dakar volviendo a ganar. Tres victorias para él, igualando las tres de Nacho Cornejo. Tres victorias para KTM. Toby Price ha sido segundo en la especial y va a terminar quinto en la clasificación general. El doble ganador del Dakar volverá, estoy seguro. Y otro podio más para Luciano Benavides y otro podio que comparten los dos hermanos. Ha pasado tres veces en este Dakar. Pero el Dakar 46 es de Ricky Brabek, dominante, sensacional, defínelo como quieras, pero Ricky es con todo merecimiento el ganador de este Dakar. Fue noveno en su primer Dakar. Este es su noveno Dakar. Y este año lleva el dorsal 9. Superstición activada. Ross y yo hemos pasado los últimos tres días en segundos de diferencia. Ha sido una carrera ajustada para todos nosotros. Ricky ha estado bien cada día. Se merece ganar. Tengo ahora 11 meses para entrenar más duro, trabajar mejor y volver al año que viene. Finalmente en el podio del Dakar. Sabe muy bien. Ricky dijo ayer que no era un tipo sensible, que no está ni siquiera seguro de que le gusten las emociones, pero no me creo que hoy no vaya a sentir nada. 10 minutos 53 segundos. Esa ha sido la diferencia final entre Ricky Brabek y Ross Branch con Adrien Van Beveren subiendo al podio por primera vez para él. El ganador del Dakar 2023, Kevin Benavides, ha terminado finalmente cuarto y Toby Price cierra el top 5 de la edición. En quads, Alexandre Giroud ha sumado su sexta victoria, pero no ha sido suficiente para defender su título de campeón. Manuel Andújar, el argentino, gana su segundo Dakar. El duelo entre estos dos ha sido bastante intenso. ¿Alguna vez te plantearías hacer el Dakar? ¿Sabes lo que hace falta? ¿Podrías soportarlo? La preparación, el coste, el estrés, el terreno, la fatiga, las etapas interminables. ¿Cómo afrontarías esta montaña rusa de emociones y esa posibilidad de que todo termine en desastre? Sentir que todo lo que has trabajado se desvanece en solo un segundo. Estabamos pensando que mañana igual empezamos con el camión tirando de nosotros solo para terminar la etapa. Mi corazón está roto. Yo te diré cómo. Respira, respira, respira. Aquí, en el rally más duro del mundo, no importa lo que te pase, porque el Dakar es una aventura inigualable, es la experiencia de tu vida. Extraordinaire. Es un truco malado. Es un truco de taré. Por supuesto, terminar es el premio, el objetivo, la ambición, la alegría. Pero estar aquí ya es todo un logro. Puede significarlo todo. Puede significar incluso más que todo. Porque desde el momento en que llegas aquí, Formas parte de algo más grande, te conviertes en parte de la familia del Dakar. Y eso, créeme, merece la pena. Dos Toyota Hilux en el top 4. El francés Guerlain Chicheguit, terminando cuarto, ha conseguido su mejor posición en el Dakar desde 2005. De haber perdido menos tiempo al inicio del rally, la historia podría haber terminado incluso mejor para él. El belga Guillaume de Mevies fue tercero en T3 el año pasado. Y en su primer año en T1 Plus, ha logrado mejorarlo terminando en segunda posición. Eso sí, a una hora y 20 minutos del ganador. No va a servir de consolación, pero Sebastián Loeb ha ganado la última especial del Dakar. Cinco victorias para él este año y cinco podios en ocho participaciones. Terminando tercero esta edición, se convierte en el piloto con más podios sin victorias en el Dakar. Ya está. Hemos hecho una buena especial. Una buena especial. Ahora seremos terceros como mínimo. Enhorabuena. Nos merecíamos más. Podio como de costumbre. No esperaba que bajásemos en vez de subir. Contra un equipo como Audi que lo ha dado todo en conjunto para ganar, un podio al final, teniendo en cuenta que ayer estábamos sentados en las rocas esperando al camión, no está tan mal. Esto es mágico. Mi primer Dakar en T1. Ser segundo entre Sainz y Loeb es increíble. Pero el Dakar 46 es el Dakar, otra vez, de Carlos Sainz. Estoy orgulloso, aliviado y especialmente contento, obviamente, por lo que ha conseguido. Es increíble a su edad y en este proyecto. Este era su sueño y lo ha hecho realidad. Este resultado es la recompensa a un trabajo muy duro. Especialmente el año pasado fue una experiencia muy dura para todos nosotros. Es una de las carreras más complejas que hemos hecho nunca. Para mí, Carlos es una leyenda. He podido aprender tantas cosas de él y creo que todo el equipo ha podido hacerlo. Realmente es un honor para mí y para todo el equipo trabajar con él. Y por eso se lo dedico a todo el equipo, a mis compañeros, a Matías, a Emil, a Stefan, a Eduard. Porque ellos también me han ayudado y me han empujado para conseguirlo. Pues así es. Carlos Sainz ha ganado su cuarto Dakar. Audi finalmente ha ganado un Dakar. Y un coche parcialmente eléctrico ha ganado el Dakar. Esta victoria es pasado, presente y futuro todo en uno. Enhorabuena, Carlos. Enhorabuena, campeón. En la primera semana de la categoría T3 Challengers, todo estaba dominado por Eric Coqzal. Pero fue descalificado el día de descanso por un embrague no permitido. Eso dejaba cómodamente al frente a Mitch Guthrie, que empezaba este camino final hacia Jambú con 25 minutos de ventaja sobre Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno. Los estadounidenses habían estado conduciendo todo este rally con mucho cuidado, pero hasta el último metro te puede pasar de todo en un Dakar. Unos problemas con el turbo y luego con la transmisión le han hecho perder el rally. Cristina Gutiérrez ya le aventajaba en 20 segundos después de solo 70 kilómetros. Y terminó el día, convirtiéndose en la segunda mujer en toda la historia del Dakar en ganar una categoría y, por supuesto, en ser la primera española en hacerlo. Palabras mayores. Enhorabuena, Cristina. Imagina que llegas a meta y no sabes si has ganado el Dakar. Te dicen que tienes que hacer un tiempo por debajo de las 2 horas, 4 minutos y 27 segundos. Pues sí, han ganado el Dakar. Después de sufrir ayer, Xavier de Sultreit ha terminado ganando el Dakar. Jérôme de Sadeller ha ganado la última especial, pero no ha sido suficiente. 2 minutos 25 segundos. De diferencia, en un rally complicado para los fans locales, Yassir Seahidán consigue subirse al podio. Y en las bestias del desierto, Mitchell van den Brink ha terminado como mejor neerlandés, tercero en la general, con 22 años, aunque aspiraba más. Alelo Pre ha ganado la última especial y termina segundo el rally por debajo de las 2 horas en la general. Pero el dueño y señor de las bestias ha sido Martin Masik, que consigue la primera victoria para la República Checa desde 2001. Simplemente inalcanzable. Y encima su equipo ha construido 3 de los camiones entre los 10 primeros. Broche perfecto. Ha llegado el momento más duro. El de despedirnos de las rocas, de la arena, de las dunas, del drama. Esto lo hemos vivido juntos. Quiero comentarios de cariño para los editores de vídeo de estas maravillas. Kevin, Embry y Jean-Phi. Ha sido un honor viajar con vosotros este año. Nos vemos en el Dakar 2025. Gracias. 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 Gracias.